Ahora Estos suben Y todo lo que suben tiene que caer Llega a este punto Y aquí pierden ¿De acuerdo? Ahora Llego al Resol ¿Cómo sé yo? ¿Cuánto comprime el resorte? Tú dices, ya va Este panel cuando suba Cuando llegue aquí Va a tener la misma energía Entonces no va a perder tiempo sacando este análisis Porque la energía Sinencia que va a tener aquí en este punto Es la misma cuando vuelva a bajar ¿De acuerdo? Es decir, que va a ser la misma rapidez que va a llegar al punto D Por lo tanto, la energía aquí Es un medio de la masa Con la rapidez en el punto D Es la misma rapidez en el punto C Que es la misma rapidez en el punto D Que es la misma rapidez ¿Cierto? Cuando llegue aquí en este punto Oye Aquí hay una longitud L En coeficiente de fricción Hay una normal Que por ser horizontal es MG Y tengo un trabajo realizado por el Rossi Y aquí si hay variación de energía mecánica Esta energía tiene que ser distinta Lo que hace al final es que la rapidez aquí va a ser mayor que aquí Porque estás perdiendo ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso va a ser igual al trabajo realizado por el Rossi en esta distancia Ya en la emisión anterior hablamos de esto ¿Tiene la rapidez aquí? Sí Puedes conseguir entonces la rapidez justo antes de llegar al resorte Que es la misma EGF Que es cuando está llegando aquí la pelota La pelota ya llegó aquí Ahí cuando empiezas a comprimir el resorte Tienes un sistema donde tienes una posición inicial Un medio de la masa por la rapidez Porque ya conseguiste cuál es la rapidez aquí Y eso tiene que ser igual a la energía elástica del resorte Que es un medio de KX cuadrado Que es ese X que comprime ¿De acuerdo? De esta forma llegaste aquí Ahora Me regresé El resorte Dice ya Ahora vete ¿Cierto? Cuando vienes El trabajo del piso Vuelve a generar pérdida de energía Por lo tanto En un ida y vuelta Podemos decir que hubo un trabajo doble de Rossi Entonces practicen el doble de energía ¿Qué te garantiza que tú puedas dar la vuelta de nuevo? Uno La longitud L de la distancia Tiene que depender de la longitud L Tiene que depender del coeficiente Rossi Y tiene que depender también Desde donde tú soltaste este pano Porque si viene con una energía suficiente Es decir, una altura suficiente Este pano puede hacer este ¿Vuas? Vuelve otra vez No llevo hasta el punto Por perder energía Si lo solté desde aquí Ahora puede que llegue hasta aquí ¿Está claro? Ahora Vengo otra vez Vuelvo a perder energía Capaz Me sirve Pero llevo hasta aquí ahora Un ejemplo Ojo Pero Préstame por favor atención Que no tiene sentido Que yo dé la vuelta completa Y que llegue a un punto Que sea más pequeño Que el diálogo de este siglo O sea No tiene sentido Que yo me dé la vuelta completa Y aquí Y cuando llegue aquí No me alcance para llegar Los dos R ¿Está claro? La única forma De que yo llegue aquí A este punto Que esto sea más pequeño Perdón Es que yo no pueda Dar la vuelta completa ¿De acuerdo? Vengo Suelto Pam Y si no puedo dar la vuelta completa Lo siento Me quedo aquí Pam Otra vez Y dependiendo ya del roce Llevo al final Y ahí conectamos Con lo que hablamos ayer ¿Dónde se detiene? Tú dices Bueno Cuando se detiene Está Aguro por estar el roce aquí Esto es lo que me va a hacer Que yo pierda La energía mecánica Para que se detenga Puede detenerse Antes de entrar Porque no tiene suficiente energía Para poder Entrar La psicología rugosa O cuando regresa Ya no tiene suficiente energía O se detuvo A lo largo del camino Y ahí en el interior Les comento lo siguiente Tú agarras y dices Desde el inicio Hasta el final De todo tu sistema La energía mecánica Final Mientras la energía mecánica Inicial Es igual Al trabajo De las fuerzas No conservativas Finos Pero en el inicio Es rápida Pero Al final Es cuando se detiene Y se va a detener Es aquí Por ser Donde se va a hacer El psicología rugosa Si se detiene aquí Es horizontal Lo tiene el duro Al detenerse La energía rapidez Que realmente no comprime La energía mecánica Al final es Cero El detalle está Que ya no pasó Una sola vez Por donde está el rosa Ella pasó Más de una vez El detalle está Cuántas veces Por eso Quiere el trabajo De rosa Tú lo llamas N veces El trabajo De rosa Ahí está la clave ¿Quién es la energía Que hay que iniciar? Es potencial Dijimos hace rato Aquí en este caso Es negativo Y sería Mg La altura Que dijimos Que era 5 medios ¿Se acuerdan? 5 medios Del radio Esa es la tensión Invenida inicial Entonces es igual a N Por el caos De la fuerza de roce Que también es negativo ¿Quién es el caos De la fuerza de roce? El msuk Por la normal Que es Mg Por la distancia Que recorre Que en este caso Es N ¿Cierto? Ahora Observa en este Por favor Mg Cénula Con Mg Los negativos Se acuerdan También Que sí Más o menos Donde el gastro Se cancela Entre sí También Y M Resulta que M igual A 5 medios De R Entre M subclado Este sería Para nuestra ejercicio El valor de M Y ese M Es la cantidad De veces Que hace La fuerza de roce El trabajo Y por favor Observa en este Aquí tengo 5 medios de R 5 medios de R ¿Quién es? ¿No es el inicial? ¿Es parte? Entonces yo puedo decir Ayer Para escribirlo Digamos un poco Más genérico Que M Para ese sistema Depende De la altura inicial De M K Y de L ¿Quién es el mínimo? Porque aquí Yo puedo poner H El H ¿Se ven que es del H Que va a quedar En tal caso? Aquí en el numerador Cuando tú haces Cuando tienes valores Y haces las cuentas Y te dio N igual a 4 ¿Qué haces tú? El trabajo Hizo El trabajo De la fuerza de roce Fue Por 4 veces Es decir Pasó 4 veces Por ahí ¿Quién es? 1 2 No sé dónde cayó Pero le dio la chance De empezar 3 4 Quedó De este lado Porque no había Pasado por él Si te da 5 Pum Quedó De este lado Ahora No que saqué La cuenta Me dio 4.3 ¿Qué significa eso? Vino 1 2 3 4 3 La vaina quedó Dijimos 1 2 3 4 4.3 Iba en dirección Hacia allá Y la vaina quedó Una distancia ¿Verdad que tenemos un tiro Que el reizo? Esta distancia Desde aquí Hasta aquí Vamos ponernos Esta distancia Desde aquí Hasta aquí Ese 4.3 Significa que Era el 30% Que sería 3 décimos De L 4.3 Lo puede relacionar Con 4 más 0 1 más 3 Es 4 vueltas Más 0.3 O 4 veces Y 0.3 Es 3 décimos Y eso es 30% El 30% De ahí está El ornitud total L Quedó ahí Pum Ahí se detiene Cuando te pregunte ¿Dónde se detiene? Ah bueno No se paga la cuenta Entonces ¿Cuántas veces Hizo el trabajo? ¿Cuántas veces Hizo el trabajo La fuerza de arroz? Para saber Exactamente Donde se detiene ¿Queda claro? Otra forma de hacerlo Es Bueno Otra pregunta Que te puedan hacer Entonces Concluimos Mira ¿Cuál fue la altura Máxima Que tú Vamos a hacer La altura máxima No ¿Cuál fue la última Altura que alcanzó? En 4.3 Puedes hacer esto 1 Pero es bien 1 Fue el que llegó aquí 2 Y aquí Aquí está la última Altura alcanzada Entonces ya sabes Cuántas veces Ya pasó por aquí Cuánta energía Perdió Para hacer El cálculo De la velocidad Aquí Y hacer un sistema De conservación De la vida De este punto De este punto Y sacar esta altura Al fin O sea Es una sacadita De cuentas En detente De teoría De plantear Toda la información Necesaria Para hacer El sistema Este digamos Que es el Más completo De todo Aquí yo le puse Un cuarto De circunferencia Pueden poner Un plano inclinado O sea La pregunta Baja así Y el plano inclinado No depende De un órgano De angular No depende De un radio Pero aquí Un ángulo inicial Que puede depender Del ángulo En plan inclinado O sea Ya le he hecho Un fuego ayer Pero Lo importante es Conectar toda La información teórica Cuando se consuelve La energía Cuando no Cuántas veces Se trabaja el roce Etcétera ¿Sí? Y eso Solo Hemos terminado Ahora bien Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado